Andaré tu risa, que dejó tibio mi lecho Guardaré tu llanto, que olvidarás en mis manos Guardaré tu cuerpo, que lleno mis alegrías Hasta que vuelvas, amor Andaré el camino, que corrieras a mi lado Buscaré el silencio, que perdirás en la noche Guardaré la espera, que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas, amor Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tus recuerdos Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Gilando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tus recuerdos Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Gilando sueños Gilando sueños Te esperaré Andaré tu risa, que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto, que olvidarás en mis manos Guardaré tu cuerpo, que lleno mis alegrías Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tus recuerdos Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Gilando sueños Gilando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Gilando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Gilando sueños Te esperaré ¡Gracias!